La lluvia más intensa, por así decirlo, reportada fue de apenas 2 milímetros y fue en el municipio de Rosario. Aquí en Culiacán fue una llovizna inapreciable, al igual que en la presa de López Mateos. En el resto del estado no se reportó lluvia, aunque se habla de que en Concordia hubo una lluvia un poco más intensa, no lo sabemos. Gracias.